La pregunta es de Gastronomía. Jimena Monteverde. Bueno, espero darle suerte. Bueno, suerte para los dos. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un tipo de pasta rellena? A. Bermichelli. B. Bucatini. C. Tortellini. O D. Rigatoni. Una de esas es rellena. Una de estas es rellena, las demás no. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un tipo de pasta rellena? A. Bermichelli. B. Bucatini. C. Tortellini. O D. Rigatoni. Bueno, bueno. Enzo, si contesta bien y no lo hace Alexis, en ese caso, hay empate. Si los dos contestan mal, Alexis tiene 4 millones. Si los dos contestan bien, Alexis tiene 4 millones de pesos. Posible última pregunta. Mucha suerte y muchas gracias. Luciano, muchísimas gracias. En el 8, en el 7, Martín. Muchísimas gracias, Sonia. En el 6, Denise. En el 5, el intérprete. Martín, en el 4. Eugenia, en el 3. Enzo, entonces. Fijaste tu opción. Alexis, decime tu opción. Sí. Da vuelta. Los dos dicen sí. Los dos dicen sí y los dos son correctos. Alexis, 4 millones de pesos. Bravísimo. Alexis. Muy bien. De recorrido perfecto ayer. De recorrido perfecto hoy. De nuevo la mamá. Vamos. La mamá y el amigo. Volvieron. Y celebraron de nuevo. Alexis, 4 millones de pesos enteros. Para vos los tenés. Gran recorrido. Enzo, el médico que los saluda. Bravo, el aplauso para él. Gran final, gran final. También de Enzo. Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri. Bueno, realmente me emocioné la otra vez. Y hoy, más emocionada estoy, me quedo difónica. Porque es genial lo que sabés. Gracias. Y tu tranquilidad para contestar y pensar. Y tenés una madre, un amigo, un padre, gente que te ama. Por eso sos quien sos. Te felicito, Alexis. Gracias. No, y te digo, Alexis, tenés la seguridad de saber. Contestás sabiendo. La tenés clara. Así que te felicito y es un orgullo que estés acá. Fuerte el aplauso para José Chatruc, para Soles Solaro, para Jimena Monteverde. Y qué lindo esta noche el maestro Rafael Basur Tolara. Un placer enorme. Muchísimas gracias, maestro. Por su música, por su presencia hoy. ¡Qué maravilla de hijo que tenés! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Alexis, felicitaciones. A vos, a tu mamá, a tu amigo. ¿Cómo banca tu amigo? Sí. ¿Cómo apoya tu amigo? Sí, señora. Es que ya vimos que se necesita. Con la selección argentina quedó clarísimo que se necesita. El apoyo, la buena energía, los amigos. Alexis, podés volver mañana y seguir tu camino por 6 millones. ¿Seguís el juego? Sigue entonces, Alexis. ¡Vamos! ¡El juego! Va por 6 millones, Mariana. Mañana a la noche. De nuevo, Alexis. Y 7 más en los 8 escalones de los 2 millones. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!